En las escuelas de Aguadulce no se han reportado ningún brote de COVID-19 entre los estudiantes y maestros luego que las clases presenciales se reactivaran en este ciclo escolar. El regidor Héctor Ortiz Rodríguez informó que los colegios de todos los niveles educativos mantienen las restricciones para evitar el contagio del coronavirus. Y no hemos recibido algún reporte de que haya habido algún brote o alguna situación dentro de las aulas, ya que el filtro que tienen los maestros ha sido efectivo. La participación que han tenido las escuelas ha sido positiva en todos los aspectos. Se han cuidado muchos aspectos con respecto a la situación del cuidado que deben tener los alumnados. Como una de las actividades que han hecho es que las clases sean de manera aislada en cuanto al espacio del aula y que vayan llegando a determinadas horas los niños. Por decir así de 8 a 10 llegan 5 niños, de 10 a 12 llegan otra cantidad de niños. Para eso de que haya el espacio adecuado. En los filtros los docentes aplican a los estudiantes gel antibacterial, se les toma la temperatura y les informan del uso obligatorio del cubrebocas en cualquier parte del colegio. El funcionario destacó que la mayoría de las escuelas están trabajando con el 50% de capacidad, debido a que la mitad de la matrícula escolar se presenta en una semana y el resto en los días siguientes. Desde Aguadulce, al sur del estado de Veracruz, para Imagen del Golfo, Miguel Ángel Rodríguez.